Yo creo que la mayoría de la bancada, te diría los nueve de la bancada, sobre todo después de escuchar esto, estaríamos rechazando el juicio político. Le blanquearían. Esa es tu opinión. Y vamos a ver los alegatos finales que van a ser esta tarde, ¿verdad? ¿Estás cambiando de postura, Senado? Se te escuchó muy, muy firme ahora, sin embargo, que Añetete como que le da la espalda. Y no sé, vamos a ver, por eso te digo, la política es cambiante, veremos qué pasa esta tarde. Nadie se corta las venas por una u otra decisión. ¿Realmente parece que todos se lavan la mano y le dejan solo al contrario? No, nadie se lava la mano, es un juicio político.